Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este día en la liturgia de la palabra, aún en estos textos apocalípticos que nos recuerdan el encuentro final con Dios, el momento de nuestro juicio, pero también el deseo que a partir de aquel encuentro futuro con el Señor, nosotros debemos desear en nuestra actualidad, en nuestro tiempo, vivir la felicidad, la dicha de estar en la casa de Dios. Así lo hemos dicho en el Salmo responsorial, dichosos los que viven en tu casa. Debemos descubrir esta alegría de vivir en la casa de Dios, de estar acá en su templo y de trasladar este templo a donde nosotros vayamos. Y esto no es otra cosa que la construcción del reino de Dios, el vivir en el reino de Dios, donde nosotros nos encontremos. La felicidad que cada cristiano, que cada persona consigue viviendo en la casa de Dios, es la felicidad que nosotros podemos también mostrar a los demás, dando testimonio de las obras que hemos hecho, como en aquel juicio en el que nosotros debemos responder al Señor. En esta lectura que hemos compartido hoy del Apocalipsis de San Juan, se nos habla de aquel lago de fuego. Este lago es la muerte definitiva, dice el Apocalipsis. Es el lugar, podemos decir, el estado de la autoexclusión que nosotros hacemos, no sé si responsable o irresponsablemente, cuando nos excluimos de Dios, autoexcluimos de Dios, de su amor, de su misericordia. Hemos vivido un año jubilar de gracia, de bendición. Y pensar en este lago de fuego es pensar que nosotros no hemos querido aprovechar la misericordia del Señor, que no hemos querido aprovechar la invitación constante que se nos hace a la conversión, a buscar la felicidad estando en esta casa de Dios, en el templo, en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia. Y es allí donde nosotros debemos aprender a trasladar, como les decía, esta casa de Dios, porque es lo que nos enseña también el Evangelio de hoy, de San Lucas, capítulo 21, versículos 29 al 33. A que a partir de hechos concretos de nuestra vida, nosotros podamos leer los signos de los tiempos y determinar que en nosotros está la presencia de Dios y que nosotros queremos asumir el llamado que Dios nos hace a la conversión, a una vida nueva, a un tiempo nuevo, a que vivamos esa nueva Jerusalén que también propone el Apocalipsis. Pero vivir esa nueva Jerusalén, el ver ese cielo nuevo y esa tierra nueva, es aceptar el llamado de Dios a la conversión. Cuando vean que empiezan a dar frutos, hablando Jesús en esta comparación sobre la higuera, saben que ya está cerca el verano. Así también cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Es decir, que aprendamos a descubrir la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hoy, en nuestra realidad. Allí donde nosotros nos encontremos, en el trabajo, en la familia, en las calles y en nuestras comunidades, a descubrir que el reino de Dios puede estar presente y que el reino de Dios nos invita cada día que demos testimonio de Él. No aceptar esta invitación, no querer vivir la misericordia de Dios, no querer vivir la alegría del Evangelio, no querer ser dichosos porque vivimos en su casa, es auto excluirnos y dar cabida a aquel lago de fuego que nos habla hoy el Apocalipsis. El Dios misericordioso que nos ama, que nos llama a la conversión y que nos invita a que vivamos la alegría del Evangelio, nos llama hoy también a través de San Lucas para que descubramos a través de los signos de los tiempos cómo podemos vivir su presencia en medio de nosotros. Que el Espíritu de Dios nos guíe siempre para que demos testimonio del amor y de la misericordia del Señor. Amén. Amén. Amén.